¡Suscríbete al canal! Para poderlo probar y obviamente sacar una que otra victoria Pero díganme que les parece este nuevo arma Código Jacoba GT en la tienda de Fortnite Y no se les olvide suscribirse y pegarle un buen like a este video Si ya quieren que llegue el arma mítica de Spider-Man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!